Sí, así es. Debemos informar a toda la población orureña que como Departamento de Oruro ya hemos empezado a hacer la recolección de plasma de manera convencional. Ayer había tres donantes voluntarios, juntamente con los responsables de sedes de epidemiología. A estos tres donantes se lo denominaron donantes de oro, porque sí van a ir a ayudar a salvar vidas. Dentro de los tres había una mamá, el 27 de mayo ha donado una madre, porque ella tiene y está muy segura y sensibilizada que esta unidad de plasma también va a ir a otros pacientes que también van a ir a superar este virus. El banco de sangre tiene protocolos, tiene protocolos de rutina. También estos pacientes tuvieron que pasar por las pruebas serológicas, por las pruebas inmunológicas, todas no reactivas, todas estaban bien. Hemos procesado el plasma. A las cinco y media se ha despachado del plasma, de este convalesciente. El primer plasma fue transfundido en un paciente de 85 años. Está internado en la Caja Nacional de Salud. Está en terapia intensiva. Hemos dado seguimiento, sí hay resultados del plasma. Nos toca a nosotros como institución invitar a toda la población recuperada, a toda aquella población que ha vencido este virus, a que pueda sumarse y ayudemos a aquellos que están padeciendo, están en los hospitales, están en terapia intensiva. Les invitamos a toda la población a que haya recuperados, que se sumen y nos ayuden a hacer este tratamiento del plasma COVID hiperinmune. Nosotros estamos acá en León, Brasil y Tejerina. También se pueden contactar con los números 78.000 y con el 738.00448 y estaremos agendando para visitar sus domicilios. La prueba, la puerta de entrada para aquellos donantes es que cumplan con dos pruebas negativas, PCR, pase un lapso de 14 días y como Banco de Sangre nosotros hacemos un screening más minucioso para poderles habilitar también a estos donantes. Dígame, usted ha dicho que se ha hecho de manera convencional. ¿Qué significa eso? Debemos informar que el Departamento de Oruro, el Banco de Sangre no cuenta con un equipo de aféresis. Nosotros hemos trabajado de manera convencional en el fraccionamiento del paciente hemos tenido que obtener una unidad. Este plasma ha ido para otro paciente, o sea, uno a uno. Entonces, la ventaja de tener el equipo de aféresis es que de un paciente se saca tres a cuatro plasmas. Entonces, eso es lo que debemos informar a la población. ¿Qué es lo que se necesita para tener este equipo? O sea, ¿se han hecho ya las gestiones ante la gobernación? Sí, ya el señor gobernador lo tiene todo el informe técnico del uso de este equipo y también en qué nos puede beneficiar a todo el Departamento de Oruro. Gracias. 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 Gracias.